River y Quilmes tuvieron que disputar su partido el día viernes por lo que usted está viendo, claro, todo preparado para los recitales de Roger Waters, miren lo que era hasta el escenario detrás del arco que da la avenida Libertador la gente de la Centenario Baja veía poco y nada saludito antes del partido, síganlo el Chori Domínguez le da la mano a todos los jugadores de Quilmes, menos a Sebastián Martínez, quien había tenido un duelo en la semana La verdad que una bajeza de él no darme la mano en el saludo inicial pero bueno, son boludeces que le pasan solamente a ese tipo de jugadores Esta tarde cueste lo que cueste, pedía el hincha de River claro, jugaba el puntero contra el segundo famosos antes del partido, el Leche Lapaglia no, no es un chiste, el Leche Lapaglia estaba sentado ahí cerquita nuestro, el ex Boca viendo el partido que empezaba con esto primero, Lujito de Cabenagui no les escucha, Sebastián Martínez no fue cañón, pero fue buena lesión a los 32 minutos del primer tiempo de Chiche Arano, miren al médico parece decirle los cruzados y la cara de Almeida lo dice todo, ingresó el juvenil González Pírez a sumarse a esa línea de más juveniles donde estaba Pecela, Funes Mori y Abe Casis así hablaba Caruso en la previa de la presión que iba a ejercer Quilmes con ese pelotazo, miren, la domina Poncio en la presión, Leandro Díaz, Garnier y Mandarino tres jugadores de Quilmes corriéndolos a todos los jugadores river platenses en su campo, claro y hasta lo presionaban a Chiche Arano que termina complicándose acá en la salida por izquierda con el pibe Ocampos y Serrano que no le daba un centímetro al juvenil que juega por izquierda y que desborda casi todos los partidos al igual que lo hace Sánchez por derecha como es en este caso con el mano a mano con Corbalán pero el volante termina rematando por arriba del travesaño en lo táctico hasta acá Quilmes impecable llegadas de gol hubo muy pocas la primera es del 0-0 o sea los 38 con ese cabezazo del chino Caneo de River la primera aunque jugó mejor que Quilmes el primer tiempo fue esta del Chori Domínguez ese remate que tapa muy bien Trípody se metía en el palo derecho del arquero del conjunto del sur salvo al equipo de Caruso centro, le queda Poncio ya en el segundo tiempo remate a los 8 el palo salva ahora a Quilmes buen remate de Poncio desde muy lejos así jugaba River probando desde afuera porque no tenía mucha profundidad y otra vez el Chori en una de las más claras a los 37 ya cuando terminaba el partido se lamentaba el número 10 sigue la córner la sacaba Trípody en esta se va a ver clara como el arquero toca la pelota apenas va a haber otra repetición porque fue la más clara que tuvo el partido todos en los pies del Chori Domínguez de los jugadores más caros que tiene el Nacional B aunque para la gente de Quilmes el Chori vale un peso mucha gente de Quilmes apoyó a su equipo y también lo cargó a la de River ya que hablamos de gente como estaba el Monumental pocas veces visto miren lo que eran las entradas de la Platea Alta en este caso la San Martín vamos a tener un plano también de la Belgrano baja la gente parada no tenía lugar sentada en las escaleras muchísima gente del Millonario alentando al equipo de Almeida que rebalsó el Monumental seguimos en el partido ahora con la polémica iban 26 del segundo tiempo y acá parece haber penal al Chori Domínguez Joel Carly el zaguero central de Quilmes se choca con el número 10 que se ríe Lunati no se lo cobra vamos a ver acá la repetición parece haber falta Lunati no lo da y el Chori que reacciona y leal en los labios le pagaste vos parece decirle Alejandro Domínguez al técnico de Quilmes que reacciona de esta manera a gol de todo le decía Caruso ahí se acerca el número 10 millonario y empieza la pelea entre los dos entre Caruso y el Chori claro el partido hasta acá estaba parado porque Lunati le vio miren al gestito de Alejandro Domínguez metiéndose algo en el bolsillo de paso Almeida caminaba y se acercaba a Caruso que te pintás la suña te cuidás el pelito le decía el técnico serve cero Almeida despacito se fue acercando a Caruso el Kabenagi también le dice algo y después lo frenaron justo a Matías Almeida que se le iba encima pero según el técnico de River a tranquilizar y acá empezó el tole tole porque el Chori se fue a decirle todo lo querían calmar mientras Caruso seguía ay el pelito te arreglas el pelito que lindo Caruso en el banco haciendo su show después lo explicaba en paso a paso ¿qué pasó? tú lo más entretenido el partido por lo menos el partido ¿qué pasó? y nada el Chori me vino a decir una cosa no me gustó yo le dije otra y bueno él me dijo lo suyo yo me dije lo mío y ya está y quedó ahí ¿qué va a hacer? no vamos a ver pudo ¿el Chori lo amonestaron y a vos te echaron? a mí para mí tengo que echarlo a él también porque él me vino a buscar yo no fui a buscarlo él provocó él se enojó él me vino a buscar no sé por qué se enojó no sé por una amarilla que le había pedido me dijeron algo yo le contesté nada más no pasaba de eso pero bueno lamentablemente la siguió yo la seguí hasta que me echó después lo echó a Matías también pero no lo vi Matías no lo vi una seña del Chori que se vio por tele que fue complicada digamos en esa pelea y puede ser yo también hice una seña complicada no la vimos no la filmaste la culpa no es mía no sé ahí voy a buscar prefiero la seña mía con eso te digo todo ¿sí? sí más vale mi seña es la seña que le hice yo a él con el 0 a 0 la gente de River se quedó muy enojada por el planteo que hizo el 0 a 0 ¿por qué no se lo dejaron el planteo de River? yo hice el mismo planteo que River ¿quién jugó de punta? Abenagi y Domínguez yo jugué con Cano y Telechea ¿qué? ¿tuvieron dos carreros? yo tuve dos carreros dos cinco dos cinco sacaron a Cirigliano pusiste uno más arriba no sacó a Cirigliano y puso a Trezeguet yo saqué a Mandani y puse a Cauterucho al toque y hice lo mismo que River ni más ni menos si después se enojan que se enojen ¿por qué no se enojen con los de River? que se enojen con los de ellos no con los míos los míos vienen a hacer su negocio si vos tu negocio no te lo saben romper la culpa es la mía quedó claro que nosotros estamos buscando el campeonato no nos conformamos con solo empatar yo la verdad como jugué el equipo me da tranquilidad pero me hubiese ido mucho más contento si el equipo ganaba porque merecía gracias Tony viste el marrón te trajo suerte no te trajo Juan Pablo pero vos dijiste hay una diferencia que el marrón me lo llevo sano ¿no?